¿Cuál es el nombre compuesto más común en España? Y a partir de ahora, 20 segundos para decidir si triplicamos, que comienzan ya. José Antonio, José Antonio. Yo lo diría a tope. Y Juan Carlos también. Julio César, los que menos. Vale, ¿triplicamos o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con la vida? Hay que decidir. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¡Sí! ¡Joder! Comienzan los 60 segundos para jugar ya. Venga, vale. A ver. José Antonio es muy probable, hemos dicho así que nos ha venido a los dos. Antonio es el Antollito de España. José, José Antonio. José, José. Que sí, José Antonio. Oye, 25 segundos. Somos así de esa manera. Casi lo hemos sentido los dos. Pues ya está. Y ya que hemos tenido el triple es para jugarnos la... Vale, José Antonio. A lo loco. José Antonio le da allí a la... Bueno, y si no es, no es, pero... José Antonio, José Antonio. Pero así lo hemos sentido. José Antonio, sí. ¡Tiempo! 60.000 a unos en juego para aldeas infantiles, recuerden, ¿eh? Estamos con Gorka y con Rocco. Con Rocco y con Gorka. Con Gorka y con Gorka. Que han estado solidarios y han estado geniales, además, en el programa. Más solidarios que geniales, pero... ¡Venga! ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Venga! Vamos, sí. ¿Y en Vienes que era la otra? ¡Ay, Juan Carlos! ¡Por favor, Juan Carlos, que no sea Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Correcto! José Antonio es la respuesta correcta. 60.000 euros. ¡Y lo recogemos, chicos! ¡Yuhu!